Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Sinyama, de la oficina Sinyama. Hoy vamos a ver de cónyuge de japonés a la visa permanente. Veamos ahora, rapidito. Bueno, la visa de cónyuge está casada con un japonés, está casada con una japonesa, ahí adquiere la visa de ser cónyuge de un japonés y, pasando los años, ya quiere una visa permanente, llamamos Eiju, y hablando de más rápido, de la visa de cónyuge japonés, cambiar a la visa permanente, más rápido, tres años de casados y un año en este país. Pero, para solicitar esa visa permanente, el solicitante tiene que tener tres años de visa, o cinco años de visa. Entonces, necesita ciertos años acumulados para solicitar la visa permanente. Bueno, como la visa de cónyuge, entonces, más importante es el estado matrimonial. Convivencia, lógico, ¿no? Convivencia. Y si no se puede vivir juntos, ya tiene que especificar alguna cosa, o sea, algunas circunstancias irregulares que no puede vivir juntos en ciertos tiempos. Esa explicación tiene que ser a la inmigración. Por ejemplo, yo lo hice, un caso de un marido japonés, era pescador de alta mar y su esposa peruana que estaba pidiendo una renovación de visa. Y después, con los años acumulados, ella adquirió visa permanente. Ahí nosotros presentamos un certificado de navegación de alta mar. Presentamos ahí para explicar la situación, por qué su marido japonés no está con su esposa peruana. Lo siguiente. Bueno, ahora, hablando de los ingresos del hogar. Los ingresos del hogar también es importante para pedir la visa permanente. Pero ahí dice, no está designado un valor específico del ingreso de ingresos mínimo de mes o de anual, de año. No dice, no está disimulando la inmigración, pero por lo menos un ingreso anual de la familia básicamente tiene que ser más de 3 millones. Y más el número de cargos familiares. Por ejemplo, un hijo o una esposa que no trabaja. Ahí cada uno tiene que adicionar 700 mil yenes por año. Entonces, voy a decir un ejemplo. Esposa japonés únicamente que trabaja y su esposa extranjera no trabaja. Entonces, el mínimo de ingresos anual tiene que ser 3 millones y básico y más 700 mil yenes de la esposa que no trabaja. Entonces, 3 millones 700 mil yenes es el mínimo de ingresos anual para pedir una visa permanente. Otro requisito. Impuestos. Pagados de los últimos 3 años. Y no es barato, pero tiene que pagar. Simplemente yo estoy hablando de eso, del tema de impuestos. Nenkin tiene que pagar para pedir una visa. Es pesado, pero no hay otra forma lamentablemente. El siguiente requisito. Recuerdo criminal limpio. Bueno, no debería tener antecedentes, ¿no? De criminales. Entonces, ahí. Y aparte de antecedentes criminales, violación de la ley de tránsito. Hay violación de la ley de tránsito. Por ejemplo, leves, como mal parqueado, mal estacionado, o velocidad, menos de 5 veces en los últimos 5 años. Perdón, está mal, ¿no? Menos de 5 veces en los últimos 5 años. Aunque sea violación de la ley de tránsito, ¿no? Así que el que maneja diariamente tiene que tener mucho cuidado. Bueno, es todo por hoy. He hablado sobre de la visa de cónyuge a solicitar visa permanente. Así que si tiene algunas preguntas, puede hacerlo aquí o en mi Facebook, su guiama para rica. Así que seguiré haciendo más videos con los temas al día en Japón, temas interesantes, temas que relacionar mucho con ustedes. Por tanto, se suscriben en mi canal y les agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego.